La iluminación es complemento de la óptica. No es la iluminación, es una conjunción óptica. Tú piensa que yo he hecho una película que se llama Las Amigas, donde hay seis actrices, todas guapas y todas maravillosas, pero que no puedo dar una luz para todas porque hay luces que no les van. Entonces cada una tenía su luz y además, cuando después iba a planos cortos, yo tenía objetivos cuya longitud focal estaba de acuerdo con la formación de la cara de la actriz. Más unos difusores para una pérdida o una ganancia de difusión en la cara de la actriz. Más una luz de fondo que muchas veces iba de acuerdo con el pensamiento de la actriz. Y la sensación de ver una cosa clara que el fondo se iba aclarando o cambiando de color sin que la gente lo repase. Eso es lo que yo he hecho en todas mis películas y películas que me las… yo el guión no solamente me lo sé de memoria, sino muchas veces yo he participado en los guiones y cuando he ido a empezar una película he dicho, por favor, el guión. He leído el guión y he dicho al director, cuánto lo siento, no me ha gustado robar eso. Pero no tengo tiempo, en estas fechas que tú vas a robar, yo estaré robando otra película. Porque yo he hecho 141 películas, largas, que supone la búsqueda de sitios donde robar, localizaciones, preparación de sitios, determinación de horas de rodaje, conjunción de cosas que pueden hacer falta en un sitio o en otro, precio de las cosas. Todo esto es un rapor que va a producción. Y como te digo, había objetivos, yo tenía objetivos sobre todo que pertenecían a una serie austriaca, porque había dos series, una serie en mi cola y una serie de mellas. Y todo eso lo tenía yo. Yo tenía… si tú… hay un ayudante que yo he tenido que era muy… era muy osado y era muy claro. Este hombre ha muerto hace 15 días. Tenía una tristeza tremenda y estuve con él pocos días antes de morir. Y ya no me conocía, pero me miraba, me miraba y sé que en el fondo él buscaba recordarme. Y me decía que trabajar conmigo era un encanto, aunque yo le había extrañado tantísimo mi manera de proceder y mi manera de ejercer la profesión. Dice, porque tú deberías dedicarte a la enseñanza nada más. Y debían tenerte como aislado para que no te confías caerías de la vulgaridad. Era un tío excepcional poder estar contigo, pero trabajando. Eres un auténtico hijo de puta de todas las exigencias de tu trabajo y no saber perdonar mis posibles equivocaciones. Es que justamente esto es lo que quería valorar, porque yo he estado leyendo, lo que tú me acabas de decir ahora mismo, de diferentes ópticas por diferente actriz, que le hacías venir a posta la óptica… Yo tenía tres maletas y había filtros, y había, no sé, como 300 o 400 filtros que llevaban allí. Yo siempre tenía combinaciones de filtros, nunca trabajaba. Y ahora últimamente, que Kodak sin decir nada, sin decir nada, cambiaba la rapidez de las emulsiones y la sensibilidad a los colores. Yo estaba al tanto, yo estaba totalmente. Y última hora, Kodak ha hecho una rectificación para beneficiar los verdes, como no tienes idea. Y no tenía apenas en la colección, empezó con dos filtros verdes. Yo ya tenía, en mi maleta, tenía como 30 filtros verdes. Y entonces yo utilizaba aquello, porque no había nada peor que un, por ejemplo, en Cuba, donde la vegetación es exhumilante y los verdes… Fíjate qué verdes de árboles, y enseguida los que están en sombra. Esto era horrible en fotografía, blanco y negro. En cambio, fíjate el verde de este. Este es un verde que responde. Y entonces era, no era el mismo filtro. Yo he llegado a hacer una película, una película tan desconcertante como que el gobierno español estaba debiendo dinero a la importación de cosas. Y entonces, en España, las cosas que llegaban eran desechos. Dentro de su materia eran defectuosas. Los aparatos de radio eran defectuosos, las televisores eran desechos. Y entonces, yo iba a empezar una película que podía ser importante. Y digo, bueno, voy a buscar al que me den material. Y me dan material y voy a Kodak, hago una prueba. Y le digo, oiga, este material es imposible rodar. Iba a rodar mi segunda película, la otra sombra. Y digo, este material es imposible. Hombre, ¿qué me dice usted que esto, hombre? Entonces, el hombre cogió el teléfono y empezó a llamar para él. Y le respondieron que este material era un desecho. Porque era un material que habían fabricado para rodar con niebla. En Londres. Pero que no lo habían vendido. Y que por lo tanto, lo estaban largando los demás. Y claro, con aquello no podía rodar. Y entonces hicimos una prueba de la tensificación. Y aumentaba, bueno, no aumentábamos, aumentamos un poco la sensibilidad. Pero en realidad, lo que hacíamos era aumentar la respuesta de contraste. La ampliábamos. Y existía la zona transparente. Había como una docena de tonos de gris. Cuando en realidad daba cuatro. Y la otra sombra está robada con esa película que nosotros reconvertimos. Con Eduardo García Marota. Pero no solamente esto. Yo me encontré, bueno, que no me daban la muestra para la película que tenía que hacer. Y entonces yo dije, bueno, dice, usted váyase que nosotros le mandaremos la película. La película se llamaba El pescador de coplas. Debutaba Antonio Molina en esa película que era una incógnita. Tony Leblanc, Marujita Díaz, bueno, actores buenos todos. Y me voy yo a Sanlúcar de Barrameda. Y me mandan una película preparada para rodar que era un material ACFA con una fábrica que habían montado provisional en Nueva York. donde estaban fabricando una película nueva. Y que no respondía para nada, ni a las normas de ACFA, ni a las normas de Kodak, ni nada. Hubo que hacer, tuve que hacer una lista con los filtros de corrección de la película. Tuve que hacer una prueba y anotar las correcciones que hacían para poder trabajar. Y con esa película rodé El pescador de coplas. Con una película ACFA fabricada en Nueva York. Y que no se ha vuelto a dar el caso. Y después, más. Más. Y me quedé... Tu haben otras palabras es otra trucs. Si a los que te interesan es la... Esa toma exquisita de la película. Yo me... Yo fuí, después en la guerra. Mis problemas. Fui a parar alista. El制ido de fotógrafo de lista. En el frente del Segre. Y entonces me manda a revelar unas... Tirar unas fotos. Revelar y ampliarlas. Y yo era un soldado al servicio Lister. en el ejército y le entrego las copias y me dan ganas de pegarle cuatro tiros y dejarle a usted, tía, esto es una mierda y esto no se puede hacer. Y dije, bueno, yo he tenido que conseguir en un pueblo de montaña como era la guardia de Tornabous, pueblo que había veinte casas, conseguir entre los aficionados a la fotografía y a los pueblos próximos tener productos fotográficos, matar esto, porque usted no me ha dado nada. Yo he tenido que ir buscando productos de lo que he conseguido es esto. Dice, bueno, ya guardo la pista, la que había sacado, a mí me he metido un susto. Dice, comprendo que usted lo que tiene es muy buena fe, pero quiero que comprenda que la fotografía no es para productos industriales, para productos industriales para tratar telas, para tratar maderas, para hacer cosas, para encalar una casa, pero usted va a hacer fotografía, que es un producto súper selecto, que debe usted tratar con productos farmacéuticos. Hay que hacer una lista de las casas, de casas inglesas y casas alemanas y casas noruegas. Usted le escribe y le mandará muestras y precios. Y ahí tendrá usted buenos productos. Y, efectivamente, empecé a probar productos y a estudiar. Entonces, copié libros de física y química y, sobre todo, un libro de Luis Sassi, que se llamaba la química fotográfica, y empecé a estudiar aquello. Hice unos reveladores acójolos. Hasta el punto que, en años después, haciendo ya cine profesional, yo no estaba nada de acuerdo con lo que me hacía el laboratorio. Por eso monté máquinas para copiar, pero sería largo de explicarme. Pero sí, te voy a decir que yo aprendí a preparar fórmulas y me dijo, porque mira, vamos a hacer una película que transcurre por las calles, que transcurre con la policía corriendo, que transcurre. No podemos estar poniendo luz, ni rodar flashes, porque ya. Es una película. Hay que tener un material muy rápido. Tenía 200 asas. El material que utilizaba era doble X de Kodak. Tenía 200 asas con luz tungsteno, no con luz azul. Pero, vamos, con luz tungsteno, que es la que había en las calles, la neutra. Y entonces yo me puse a trabajar, a trabajar. Y conseguí que con la fórmula que yo tenía, con la preparación del material que me daba Kodak, que tenía que preparar. Y tuve que montar los aparatos para prepararla. Entonces tuve que estudiar cómo eliminar los conservantes que tenía la película. Fabricar un aparato trabajando negro, claro. Todo oscuro, todo negro. Un aparato como una vieja nevera. Y yo me preparé. Porque yo tenía un estudio en Madrid en la calle Sevilla. Y entonces allí hacía yo lo que me daba gana. Entonces preparé esto. La película se estaba allí. Recibía. Tenía yo que darle unos vapores de álodo. Eso sí que no. No te contaré lo que es. Pero eran anticonservantes. Pedían los vapores. Doce horas... No. Veinticuatro horas. Daba... La película estaba en la caca. Pero la caca sí la daba. Entonces daba la vuelta a la película. Por la otra cara. Vapores veinticuatro horas. Y aquella estaba preparado para robar de inmediato. Acababa de aparecer el cine. El cine había sido mudo. Y la obsesión era las películas americanas. Entre ellas películas de guerra. Como Alas. Venud. Y películas que aquello... Era... Era una maravilla. Y una película que yo... Estuve después muchos años sin ver. Y que fue decesiva para mi vida ya total. Porque cuando ya acabó la guerra y acabó todo. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque yo me he iniciado en la fotografía de alguna... Pero ¿qué hago? Yo no ahora. Volver al cine para mí puede ser muy difícil. Claro. Y entonces me fui a ver. Esa película se llama El Gran Siegel. De William Powell, Mirna Loy y una cantante francesa que canta el... Se llama Louise Reiner. Una cantante maravillosa. Y aquella canción y aquella película ha sido decisiva para mi vida. Pero bueno, volviendo al anterior que yo era... Llevaba a las mujeres mayores... Les llevaba la compra a su casa. O compraba en carbón y lo llevaba yo en una carretilla. Y me dediqué a una cosa de transportes. Y entonces yo lo llevaba y me daba una propineja y ya estaba. Y yo iba ganando dinero para no ser una carga para mis padres. Y me dice, hombre, por cierto, me han llamado de Francia que me van a mandar unas cámaras de una cosa para que yo lo lleve al estudio a Orfea. De manera que tú me buscas un transporte, me lo mandas al taller y lo recogeremos y me ayudas a llevarlo al estudio. Estupendo. Todo era recogeremos, ¿no? Y el cine, de alguna manera, estaba en la mente de todo el mundo. Y cuando llevamos el paquete este al estudio Orfea, estaban rodando una película, El octavo mandamiento, que era un equipo... Habían echado a todos los españoles. Un equipo francés. Yo hablaba bien francés y escribía francés. Y nada, pues muy bien, pero... Pero bueno, estuve viendo cómo rodaban y se acababan de equivocar. Y la cámara había ido para atrás. Y se habían cargado el plano ese que no servía, más dos que habían rodado antes se habían estropeado porque se habían montado las imágenes. Y había una bronca formada. Más después, en la cámara, había una serie de conexiones que todo el mundo... Oye, ¿esto para qué? ¡Qué bonito! Y claro, la cámara le fue para atrás. El rodaje, ¿no? El pelo rodaje. Y entonces había una discusión. Y yo me acuerdo que al llevar la cámara miré una mochilita, que ahora está de moda, que había... Y me lo fui leyendo, leyendo... Y bueno, eran tres o cuatro páginas con los nombres de todo. ¿Y cómo debía ir? Me lo memoricé. Hice un diseñito en un papel. Y me fui para el plató. Y aquellos seguían discutiendo. No, 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 no. Y yo me acerco. Y yo me acerco. No, no, tío. Es que es que te ve. Y me echaron de allí. Bueno, me quedé mirando. Y al final aquellos no se ponían de acuerdo. Y yo espero que me acerco. Y yo me acerco. No, no, no. Me decí من allá. como esto, y luego esto del lado del otro cuarto. Antes, eso es finales. Ya está y como se permite. Un plato como está. ¿ anxiousmente? ¿¡Ja помощe! Entonces ya me empezaron a mirar. Nadie me preguntó, ¿no? Ni yo dije nada. Y yo dije, ¿dó? Aló, un petón, preguntaba el operador, que era Adrián Porchet, era suizo. ¿Tú piensas que a partir de ese momento tienes el responsable de todo eso? Es que el buen turno, él va a Bonfen. O sea, que a partir de ese momento... Obligado a estar al lado de la cámara, que no marchar. Me dije, hombre, pues no, no, no. Buspa, buspa. Entonces, a rodar, y aquello va muy bien. El siguiente plano lo preparé todo. Oye, la baliza, el change d'objectif, yo ya cogí. Sabía dónde están los objetivos, entonces yo lo cogí, yo lo guardaba. Él fue a changer la teta de tripod. ¡Vamos! Cambiábamos la cabeza al tripod. Y ya me empecé a meter como auxiliar de cámara. No me dieron un duro, no me dieron nada. Me invitaban a una Coca-Cola, a una cacaulat sobre todo en Barcelona, pero toda la película. Yo estaba en Laia Films y estaba al servicio, sobre todo en las escuelas Aguirre, de aquí, de la provincia de Tarragona, por Arco de Bará y por ahí, y a las órdenes de Aguirre. Me habían obligado a robar una misa, que fue terrible, porque después de que aquí habían matado a todos los curas y a toda la gente, me dijo, tú veas lo que veas rueda. Y habían asesinado aquí a todos los curas y a todo el rueda. Y, por lo visto, Aguirre tenía un acuerdo que políticamente le respetaban que el día de Navidad podía oír misa. Y entonces a mí no me dijeron nada. Me dijo, tú veas lo que veas rueda. Y entonces yo me llevan a un piso de la Rambla de Cataluña. Y bueno, estoy allí esperando, y ahora espera un momento. Y de repente las paredes, bueno, se jorren las paredes. Mira, una iglesia. Bueno, yo estaba extrañado porque digo, ahora, si hay alguien que le han dicho que se va a celebrar una misa aquí, o vienen aquí y nos matan a todos, o nos esperan en la calle y cuando salgamos no queda ni uno, claro. Y yo estaba rodando, pensando que era mi último momento. Él, rodando, rodando. Ya se acabaron los, llevaba seis chasis de 30 metros. Era mucho, ya que yo había que mandarlo a Francia. Bueno, total, que el primero salió el chofer. Estuvo mirando allí, dice, aquí, como no sea de alguna casa que hay alguien, aquí no hay nadie esperándolo. Estuvo mirando. Salí yo y ya, bueno. Y entonces Aguirre, al salir, nos dijo, mira, me han regalado porque yo conté que había estado antes de ir allí, había estado recogiendo el racionamiento para el día de Navidad de tres personas, que era mi padre, mi madre y yo. Había ido yo, está en la cola, parte de la noche, esperando que me dieran el racionamiento. Y para el día de Navidad me dieron, para tres personas, seis mandarinas. Y eso es lo que había en mi casa para comer, el día de Navidad. Entonces, Aguirre, dice, bueno, dice a mí, no te creas que tengo mucho más, dice, pero a mí me han regalado unas barras de turrón. Las sacó allí, dice, cuatro partes de las barras de turrón, ellos eran dos, nosotros dos, y las repartieron, dice, por lo menos que pensemos que los demás nos hemos repartido todo lo que teníamos. Muy amables. Y mi madre, yo digo, bueno, y además traigo esto que me han regalado. Y mi madre dice, regalado, dice, a ti no te ha regalado nadie comida, esto lo has robado. Digo, no, no, yo no, tú has robado esto, yo no lo voy a comer. Dice, no, es que no vayas comer, es que te voy a denunciar a la policía. Y tengo yo que decir que hemos estado en una misa, imagínate, nos pueden fusilar a los cuatro. Pues a mi madre no había quien la bajase del caballo. Yo no puedo comer esto porque me va a sentar mal, porque ya no vete. Y yo le dije a mi madre, mira, yo he estado robando, estos son los chasis, ves, película robada que está marcada. Pero no te puedo decir dónde. Y entonces ellos me lo han regalado. Pero no te puedo decir dónde, porque es un secreto. Y ya mi madre pues se fue habituando y dejó de hablar. Pero si no mi madre, la primera es que me iba a denunciar a la policía. Todo el rato que yo pasé con la coña de la misa. Pocos días después salió en el periódico que me tenía que presentar en una oficina y fui a la oficina. Usted se llama Juan Marinet, ¿dónde vive en tal sitio? Montaner 130. Ah, muy bien. Digo, bueno, Dios dice, no, no, usted no se puede marchar. Usted va detrás de este que tiene este jersey. Usted, cuando se vaya el del jersey, se va usted. Pero mientras no se vaya, usted aquí detrás de mí. Y yo detrás. Y el del jersey no se iba. Pero el del jersey empieza a caminar. Y yo detrás del del jersey. Y el del jersey me lleva a la estación de Francia. Nos meten en un tren y el tren en marcha. Y yo detrás del jersey. Y el tren se pone en marcha. Cuando el tren se oían bombardeos, porque durante la guerra parece ser que había un chivatazo, que había un tren con tropas y lo estaban bombardeando. Con lo cual el tren iba de túnel en túnel hasta que llevamos a un pueblo que se llama Tárrega. Y en Tárrega no pasó el tren porque estaba recién bombardeado, todo levantado, ardiendo, sin luz. Bueno, aquello era. Y allí nos llevaban a ese pueblo, a Verdú, y a otro que se llama Nalek, que después me he emocionado al pasar por ese pueblo. Nos tenían andando por la noche hasta que un día, alrededor del 24 o así, dijeron, mira, podríamos ir a ver si nos dan un poco más de terreno que nos han quitado. Vamos a pasar por ese campo de trigo, por el suelo, estirados sin disparar ni un tiro, no disparáis nada. Y con el fusil puesto aquí, por el campo de trigo, avanzando. Pero se conoce que nos dieron y empezaron. Allí no se oía más cuando avanzando la compañía, más que todo, rezaban el Padre nuestro que estaba seguro. No se oía más que rezar. Éramos chicos de 16 años. Sí, bueno, 16. Yo iba a cumplir en aquellos días los 17. O acababa de cumplir los 17. Todos chicos jóvenes. Y algunos ya se quedaban por allá. Hoy es que chica. Bueno, y rebasamos aquel campo, saltamos unas trincheras, encontramos chocolate que nos lo comimos. Había pastillas, por lo visto había moros. Cogimos las tabardos porque teníamos frío. Y nos lo llevamos y seguimos avanzando hasta que la artillería disparó contra nosotros. Y nos llevaron a una posición que se llama el merengue. Porque visualmente estaba bueno, estaba fácil aquello. Nos pusieron enfrente y allí no había manera. En cuanto te descuidabas, te destirabas. Tenías que estar todo el día el sol porque en la trinchera el sol venía de arriba. Acababas, valgao de sol, muerto ese y veías pasar un río. Pero no te podías, vamos, sacabas nada más que el gorro. A veces con un palito hacías así. Enseguida. Y en aquella posición nos mataron cantidad de gente. Y allí mataron a la mitad a la compañía. Allí quedamos 100 muertos. Entonces nos fuimos a otra posición que había arriba. Muy dominante. Y de aquel monte allí, pues aquello es el monte no. Pero allí hay que hacer trinchera. Entonces de noche nos fuimos al monte no. Y allí había fuerzas regulares. Y bueno, allí estuvimos defendiéndonos. Y la misión de tres. Éramos tres que no estábamos de guardia por la noche. Pero la misión nuestra era de noche ir caminando a buscar municiones. Y nos disparaban. Y disparaban. Y bueno, íbamos los tres y cogíamos cajas de bombas de mano. Y llevábamos todo lleno de balas. Eso que encontraba ahí. Bueno, íbamos a las posiciones. Y hubo un momento ya cerca de nuestra posición del Monteró. Y nos empezaron a tirar mucho. Bueno, total. Que estos tienen el susto. Dejan las cojas. Digo, pero y las municiones, coño, que no van. Y ya iban a... Habían visto que ponían bayoneta calada. Y dijimos, uy, madre. Y entonces digo, hombre, pero Joaquín... Y entonces Joaquín, en vez de ir adelante, había donde había... Fue corriendo hasta donde estaban y cogió las dos maletas de bombas de mano y vino. Es decir, se acercó a ellos y volvió. Claro, cuando hicimos esto, al día siguiente le pusieron la medalla del valor y le hicieron cabo. Y me decía, dije, ay, qué desesperado estoy porque ahora soy cabo y todos los días tendré que ser valiente. Me decía muy serio, muy ingenuo. Pobrecitos. Y a mí fue cuando dijeron, bueno, tú que has trabajado en fotografía, te vas con el comandante Lister. Que tenía una fama, el tío era tremendo, claro. Y hacía panorámicas, y hacía reportajes, y hacía... Incluso una vez he estado en un hoyo, entre dos líneas, en un hoyo, las cámaras saliendo, camufladas de verde y con verde, y desde abajo la manejaba, hice una panorámica, que había un tío en una trinchera cortado por ahí. Ni entero, no había sitio. Tenía un trece y medio puesta en la cámara. Pero, joder, me asusté cuando hice la ampliación, dije, coño, sí, no me ha visto de milagro, tío. Y ese era el trabajo que yo tuve que hacer hasta ya que me dieron orden en un ataque donde yo salí del pueblo de la guardia, de donde teníamos el laboratorio, y me refugié en un edificio, una nave vacía, dije, coño, aquí. Porque venían, lo menos seis o siete yunkers, estuvieron bombardeando el pueblo, había veinte casas allí. Y venían encima, y yo me refugié justo en una pared de aquella nave. Y no sé más. Y al cabo de dos horas, o así, me desperté. El edificio no estaba. Era todo cámara. Y eran todo montones de tierra, y como había medio nevao, estaban todos cucuruchos nevaos en el suelo. Y yo, me levanté, me estaba mojado toda la sangre, había un chalos, del oído, de entonces. Te puedo contar esto porque hace dos años estuve en el frente recorriendo todas las trincheras donde yo había estado, donde cogíamos agua por la noche, que había un caballo muerto en mitad del río, pero nosotros teníamos que beber agua. Y no nos podía coger más que de noche. Bueno, pues me despido de vosotros, porque ya es todo, la parte que yo considero más importante de mi vida, porque pocos días después que yo estuve recorriendo aquello, y que fui, sobre todo, a parar al campo de concentración de argeles, tuve que estar maquinando la manera de escaparme. Y debajo, donde yo estaba, fui abriendo un agujero, porque yo me había situado justo en la alambrada, y detrás pasaba el mar. Y tres días después, al taparse la luna, poco a poco me fui escurriendo, y a pesar de que era el 2 de diciembre, y era por la noche de madrugada, y el agua estaba muy fría, pude escaparme del campo de concentración de argeles. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video